Muy buenas tardes, nos encontramos como pueden observar en la iglesia San Juan Bautista de Erganda el Rey y estamos con Don Manuel con el párroco. Muy buenas tardes Don Manuel. Buenas tardes. Y vamos a hablar un poco de esta iglesia porque como saben ustedes después nos vamos a ir a ver ese libro de firmas, ese códice donde se recogen las firmas de la gente que ha dado sus donativos para la reforma de esta iglesia donde nos encontramos ahora mismo y vamos a hablar un poco Don Manuel de esta iglesia, ¿de qué siglo data más o menos? Bueno, siglo XVI-XVII, año concreto no te puedo decir, pero vamos, XVI-XVII. ¿Y usted cuántos años lleva como párroco en Erganda? Porque yo sé que lleva ya bastantes años. Bien, desde el 88, 10 años va a hacer en octubre. Pues ya son muchos años en Erganda, ya se debe conocer usted a los argandeños, diga. Bueno, es difícil porque somos muchos, conoces pero... Las costumbres, la gente. Sí, no, eso siempre, por supuesto, la vida de la gente, el estilo, incluso cómo piensan y cómo actúan, pues también. Ahora, conocerlos, diríamos, nominalmente o familiarmente... Uno por uno es muy difícil. Eso es más difícil. Eso ya no llega... Pero mejor que sí por familia sí, ¿no? Porque antiguamente aquí en Erganda era como los pueblos antes, ¿no? Que era familia de tal, la familia de cual... Bueno, pero eso se ha roto. Bueno, no es que se haya roto, sino que se ha ampliado. Al hacerse grande Erganda, indudablemente todo eso se ha desbordado. Ya no son un grupo de familias concretas como podía ser los años 50 o por ahí. Nada más. Claro, teniendo en cuenta que se ha pasado de 7.000 habitantes más o menos a los que tenemos ahora, 30 y tantos mil. Entonces, claro, se desborda mucho. Ahora mismo, hasta el altar en el que estamos, yo no sé si mi compañero puede enfocar ese retablo maravilloso que tenemos detrás. Este retablo, ¿ha sido ya reformado o no? Está en proyecto, ¿no? Que se reforme. Sí, está en proyecto por la comunidad reformarlo. Creemos que una vez que ya se termine lo de las fachadas que estamos ahora con ello, pues llegará el momento en que lo hagamos. Pero depende de la comunidad. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño recorrido, un pequeño paseo para que todos ustedes vean... Aunque yo sé que todos los alganeños ya han visto como es por dentro la iglesia de San Juan Bautista, o sea que no vamos a ofrecerles nada nuevo, pero por lo menos con las cámaras que nos acompañen, ¿no, don Manuel? Y vamos a ver un poco también por otra sacristía, ¿no? Yo seguro ya después de la reforma que hemos hecho, pues raro será el que no haya pasado por la iglesia y lo haya visto, pues en motivo de las fiestas, de entierro sobre todo, que ya viene un personal distinto al que viene habitualmente, pero vamos, creo que la iglesia, tal y como se ha remodelado, que creo que se le conocen. Pero bueno, pues si hay alguno que todavía... Un despistadillo que no... Un despistadillo que siempre queda, pues se la vamos a enseñar con mucho gusto y empezamos por donde quiera, por donde queráis. Pues vamos a empezar por esta deltar y luego pasaremos a más dependencias. Bueno, y ahora como pueden ver todos ustedes estamos en la capilla del Santísimo Cristo, ¿entendido yo? Cristo y, bueno, la capilla del Santísimo también. Además, una capilla que yo no sé si mi cámara va a poder cogerlo, pero que habéis restaurado hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí, el mismo a toda la reforma interior. Una vez que se terminó la reforma exterior, hicimos la interior y todas las capillas, claro. Yo creo que la cámara también puede captarlo, que se ve con esplendor, se ve como limpia y renovada, ¿no? Sí, ha quedado una capilla sencilla, pues que sirve para que la gente venga a hacer su oración, diríamos, particular. En principio damos pensar que fuese una capilla para los días de diario, sobre todo pensando en el invierno. Pero no tiene capacidad, aunque viene menos personal por la mañana, pero no vale, no sirve porque hay poco espacio. Además, antes, don Manuel, donde estaba ese Cristo había un cuadro que ahora está en San Cristín, ¿no? Sí, el cuadro del Cristo que decimos aquí estaba aquí y ahora está en la San Cristín grande, puesto que nos ha parecido mejor dejar la imagen que siempre dice más que un cuadro, ¿no? Pues si nos acompaña la San Cristín, a don Manuel y a mí, vamos a ver ese cuadro y se lo enseñamos por dentro. Bueno, ya nos encontramos en otra de las dependencias de esta iglesia de San Juan Bautista. Y esto podríamos llamarlo, bueno, no lo estábamos hablando, que va a ser en algún futuro un museo, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que llamaban la San Cristía Antigua, pero en fin, dejarlo para San Cristía sería un lujo, que ni en las catedrales lo tienen. Y entonces queremos darle la categoría o la finalidad o el empleo de museo parroquial, donde escondremos, bueno, ahí a mi izquierda, hay ornamentos antiguos. Todas esas, son túnicas y vestimentas de antiguamente, ¿no? Sí, casullas, vamos a decirlo con sus términos propios. Y si digan ustedes, porque yo sí que no lo sé. Los ornamentos litúrgicos antiguos, se acompañan de, se llamaban ternos, ¿eh? Ternos porque tenían tres piezas. Casulla, capa pluvial y dalmática, que son los tres que tenemos ahí. Es todo eso que está ahí colgado en ese armario, ¿no? Casullas, hay dalmáticas y hay capas pluviales, que hoy no, ya no se usa, ponemos la capa, la dalmática, eso, muy poco ya. ¿Estaba en la iglesia de Arganda o se ha ido...? Sí, sí, hay ornamentos de aquí que estaban antiguos, antiguos, que tienen su valor, claro, histórico, llamado valor, diríamos, litúrgico, pues tiene gran importancia. ¿Habrá habido personas muy importantes que se hayan puesto esos...? Bueno, pues los parcos que han ido pasando por aquí, más importantes o menos importantes, no lo sé, pero vamos. Bueno, y tienen aquí dos sillones estupendos, ¿no? Yo no sé qué estilo exactamente es, porque no se hubieran tenido esos temas, pero son preciosos. Estos hacen juegos ya con los que están en el presbiterio, ¿eh? Donde hemos hecho la entrevista ahora en la parroquia. Para ellos son isabelinos, ¿eh? Esto fue un donativo que nos hicieron hace unos años, cuando quitaron la emisora de Radio Nacional. Y bueno, nos los ofrecieron, estaban desvencijados y últimamente pues los hemos restaurado. Bueno, y están preciosos. Pues don Manuel, muchísimas gracias por atendernos, por hacer esta visita con nosotros. Que siga usted muchos años en Arganda. Pues no lo sé, ya son nueve, entonces, como digo yo, que ya he dado mucho tiempo a esta empresa, que son ya 32 años de cura. Pero yo creo que todavía le queda mucho y además yo creo que los argandeños lo quieren mucho y tienen que... O sea, yo mientras tenga salud y pueda estar al frente de la parroquia, estaré y mientras mis superiores, por supuesto, lo crean oportuno. De momento parece que lo creen oportuno. De momento, gracias a Dios, la salud también me responde. Así que bueno, esas dos condiciones son las que pongo y se cumplen. Pues mientras se cumpla, si marcha todo bien. Mientras podamos. Perfecto. Estamos al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo. Mientras podamos servirle, bueno, ya que no sirva o no, podamos para servirles, pues a otro... A otro cantar. A otro sitio y a descansar, que también es bueno. Claro que sí. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por atendernos.